Las oportunidades llegan cuando no dejas de avanzar. Summit es el mejor ejemplo de consistencia. Luego de sus inicios con Sandbox en la LCK y el paso por la LPL y la LCS, desafiando a los mejores tops del mundo, el jugador se decidió por la TAM. Y ahora con Movistar R7 ha logrado regresar como un latino más al máximo evento global de esports. Su llegada no pasó desapercibida. Desde el primer día ya demostraba tener superioridad en los duelos uno contra uno. Su constante empuje lateral siempre genera presión, logrando otorgar todo tipo de oportunidades al resto del equipo. También es uno de los mejores iniciadores, con flanqueos y entradas espectaculares que aseguraron o remontaron partidas para su equipo. Incluso perder la final de apertura no lo desmotivó. Todo lo contrario, mejoró su rendimiento y se adaptó rápidamente al nuevo meta. Su NAR fue clave en la remontada contra Estral y su Kenen rompió la formación de Infinity en la gran final. Latinoamérica cuenta con uno de los mejores tops que ha tenido jamás, con mucha experiencia y recorrido. Por eso estamos seguros de que este será el año. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este será el mundial de Summit y toda la TAM? ¡Descúbrelo este 25 de septiembre con el inicio de Worlds 2024! Por cierto, recuerda estar atento a la página de Loli Esports o en nuestras redes sociales para no perderte de nada.